Hola chicos tenemos un nuevo video para grabar y hoy vamos a jugar este video y esta vez me hice unos stickers como para los videos como por ejemplo este que sería el saludo la que apareció anteriormente bueno y vamos a hacer como una serie media rara en realidad se lo hice tres veces este capítulo pero no pude entonces vamos a hacerlo de vuelta vamos a jugar cara a cara, vamos a tener que jugar sin clasificación porque si no, no se porque, no me dejo y encima en el partido anterior había hecho 0 a 0 con uno que también tenía el Barcelona como este y un gol de Darwin en un último minuto, pero un golazo al ángulo me creo no se, al último minuto, osea ya se había terminado el partido en realidad, pero no se, me lo dejaron y lo clave, bueno ahora vamos a jugar con este tipo que menos mal que se llama Barcelona y que tiene Barcelona porque alguno lo llaman Real Madrid y en el Manchester City bueno yo me llamo Racine, obviamente, para porque tengo mi juego Racine entonces, eh, bueno Racine Vini me puse, como no podía ponerme Racine y tipo Vini por Carbonero, viste bueno, Tevo Hernández se lo saco, bueno le mostré mi equipo después el el coso se lo voy a mostrar es bastante básico en verdad no tiene mucho, bueno, Té Bernández tiene 110 pero después, bueno peleé con 108 y nada más y bueno, nos salvamos ya acabamos de salvar bueno, Chess, Niel, Sens, que no sé cómo me da los 6 bueno, es Kimmich Terier, bueno, Kimmich tiene 106 Terier no sé ni quién es no sé ni de qué país es Darwin es que el Darwin está loco loco como el emoji este está completamente loco el Darwin, colazo del Darwin de afuera del área la clavó no la clavó a ningún ángulo pero encima la conexión interna no me digan que por eso hice el gol por favor, formuelas no quiero llegar a los 15 minutos o sea que Haaland tiene Haaland este tipo igual Messi Merino Messi en el momento le voy a mostrar el equipo acá está Don Pelé Darwin este Terier bueno, es de Francia Varela bueno, Upamecano acá está Gornalde eso también Alfonso Ibiz que lo puse de lateral derecho no sé si está bien y bueno que Alfonso Ibiz Alfonso 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 che acá viene la máquina Alera Pelé no, no, no es malísimo eso no, no es malísimo Pelé no me mandan por favor es malísimo hacer la pirueta ese porque se lleva afuera si no sé por el costadito bueno, normalmente las personas nos hacen para para escaparse tipo por el costadito y después nos tiran un centro pegar un arco no sé pero para armar la jugada y se me va a mí Messi Messi no, no, no voy a dejar ah, el 88 es tampoco es tan zarpado pero bueno no, no me dan para tan igual son sí que me fue lo que tiene el centro no, no sé pero Jalen y no salta le pego de golea todo perfecto la Jalen Vanela Alfonso Pelé ¿por qué? ¿cuándo es que está marcando ahí? no tiene el lateral derecho bueno Diaby no lo cobraste el golazo no el señor maravilla lo cobró no el golazo que había hecho el Darwin no estaba en la falta bueno pero por qué hacen ese tiempo yo no quiero hacer tiempo Tego Tego Hernández Kimmich ¿nos queda una última? no le queda la última a ellos listo uno se cae el Darwin se cae el Darwin diaby pedo no di mal el Darwin el Darwin el Darwin todavía no había tenido un juego Kimmich conmigo porque lo tengo hace poco voy a tratar de hacer un juego con Kimmich acá está Kimmich 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 no sé por qué hablo tan bajito yo y después no se escucha nada en el video encima bueno saca al arquero de ellos no sé qué es qué es ah el Keylor no no casi le queda no sé quién era ay no te comió como un no no sacaron la pelota no se la devolvió a Hall ahí está le ganó a Hall mi amigo o también creo que fue que le ganó a Hall no qué hizo fue mi tan por el costado no sé cómo los cambian nosotros también a meter a a Bramata a Grimaldo ya sacó Davis para compro pb barrera 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 anda pelé anda pelé anda pelé anda pelé entrepaso pelé pelé se da vuelta Kimmich el primer gol no no qué mal paso un pase para tirar la la con el pelado a mamá a sacar aquello pero no he tenido creo que está bien ves tiene Lewandowski del lateral hay raro eso no sé dios me capaz que juega de lateral de Lewandowski no me di cuenta ves saca de laterales todo vale dónde juega está cagado ahora está desconectado así que no va a sacar el toque petiña halal no no vale no sé qué lo que va el último vale chesney o celsky no sé cómo se dice alfonso varela varela te vas 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 varela juega para pele juega para pele no está vos ahí no también no sé entonces está vos ahí ay porque estaba re adelantado eso no ese pelé fue de rabona dale dale se termina se termina el partido ay porque estaba desconectado listo se terminó el partido empatamos uno a uno bueno eso eso fue el video y Y...